Muy buenas a todos de nuevos con... de nuevos, de nuevos, eh, de nuevos, de nuevo con Jondel Bueno pues, os pongo un poco de situación, como siempre Aquí había una niebla que dejamos casi a principio de juego En el que nos pedían 16 duendes, vale, en aquel entonces eran muchos pero ya tenemos 18 Así que vamos a proceder a quitarla 16, ahí lo tenéis Y vamos a ver lo que nos depara al otro lado de la roca ¿Habrá algún duendecillo? ¿Serán premios? Habrá que construir un puente ¿Tendremos para el puente? Agüita O sea, me acabo de quedar a cuadros O sea, necesito 10 tablones Y 8 más de cuerda Y tenía pensado hacer otro puente Uf, vale, se me acaba de complicar la cosa Todo lo que tenía pensado, al traste Bueno pues, de momento no lo vamos a ver Lo dejamos aquí en stand-by Hasta que consigan los materiales ¿Por qué? Porque yo lo valgo Entonces, lo siguiente que vamos a hacer Después de este epic fail que acabo de tener Va a ser completar la misión del maestro constructor Porque para construir los puentes que teníamos por aquí He necesitado hacer muchas cosas Y ya he conseguido completar los mil puntos que te piden Así que voy a hacer una pausa Porque, por cierto, tengo el pelo de color opalo ¿Vale? Que he dicho, será un tipo azul o algo Y, bueno, se ha quedado ese color ¿Vale? Así que si encuentro un tinta amarillo Me volveré a cambiar, es lo que hay Dicho esto Vamos a otro lado Bueno, no he llegado exactamente donde quería Porque me he querido parar en el camino He pasado justo al lado de la granja Y he cogido una de las cabañas Concretamente, la cabaña grande Para ver si vale a la mujer esta Ya que he pasado por aquí de camino Y, por cierto, encontré un champú de color opalo Y me he cambiado el pelo Ahora es como color verde Un verde extraño No sé, ¿se ve aquí el color? Sí, ¿ves? Es un color verde súper extraño Bueno, ahí me lo he dejado Vámosla, vámosla Vale, tengo en el inventario para que lo veáis ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Una casa grande Una casa grande Lo mismo tengo aquí, ¿no? No sale aquí Y en la llave En la llave No sale porque no lo veo Bueno No sé dónde está ahora mismo ¿Para qué no? Aquí Un corral para animal grande No sé si funcionará, ¿eh? Vamos a ver Vale, pues me da que no funciona Así que nada Sigo mi camino Y nos vemos otra vez ¡Hop! Pues ya hemos llegado ¿Ves? Entre Hop y Hop Hemos llegado Bueno, pues ya tenemos aquí Vamos a hablar con ella Y vamos a hacernos Los súper grandes maestros constructores Por supuesto que dominas hasta el constructor ¡Que te hago un castillo! Te lo dije el otro día Es más Te vas a venir conmigo ¡Madre mía! De la entrada del herrero Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a intentar contratarla, ¿vale? He hecho 10 de leche Vale Tenemos que darle hasta llegar al 100% De momento esto lo que he visto Es que es más efectivo, ¿eh? No he probado tampoco Otros platos así Más elaborados Pero calidad-precio Esto Sin ninguna duda Vale Creo que le manda la granja adecuada Lo mismo me he confundido Vale, perfecto Y si me he confundido Pues ya la mandaremos a otra Vamos a ver todo lo que nos han dado ¡Madre mía! Delantal del herrero Jardinería de árbol pequeña Para un solo árbol Vale Un área resistente para plantar árboles Solo que de piedra Vale, eso A cultivos pequeños, concretos Un área para cultivar Y lo demás Para los animales Y lo de siempre, ¿no? Y lingotes Perfecto Vale, vale, vale Por cierto En carpintería Seguimos sin poder hacer madera, ¿no? Ya éramos cracks de todo Así que Bueno, pues ya hemos hablado Con el maestro Y ahora vamos a intentar construir un puente Que si no recuerdo mal Es el puente Puente, puente Este Nos faltan Dos Que no es el que tengo pensado Pero que yo creo que incluso podríamos hacerlo Y este es el otro que iba a hacer Que si no recuerdo mal Efectivamente Vamos al mapita Si me deja el juego Vamos al mapa Perfecto, sí Este es el que yo quiero hacer Así que Vamos a enseñaros Bueno, vamos O sea El duendecillo y yo, ¿sabes? Lo primero que vamos a hacer es salir Voy a subir hasta arriba del todo Y nos vamos a tirar Porque hay una caída Muy bonita Y me he dicho Pues se la vamos a enseñar ¿Por qué no? Bueno, pues ya tenemos un gremio más completado Con lo cual aquí ya no tendremos que venir prácticamente para nada O sea, porque sea alguna misión concreta Y lo siguiente que tenemos que hacer es Pues Buscar Buscar y descubrir cosas nuevas Hasta que lleguemos al norte Donde está la última parte de la atrapada Nubes Que por cierto Tengo que conseguir Unas gafas más de sol ¿Vale? Unas gafitas más de sol Para conseguir un duendecillo que había allí Y mientras tanto Pues iré haciendo materiales Para construir el puente Que nos hemos quedado a medias así ¿Por qué sí? Que vaya pig fail Madre mía Bueno, pues llegamos arriba Aquí donde teníamos este cofre Vamos a subir a la puntita Que en realidad tengo que ir para la izquierda del Todo Si no recuerdo mal Para la izquierda Para bajar hasta llegar aquí Y si tiro para la derecha Tenemos que bordear todo esto ¿Vale? Entonces bordear todo esto Lo mismo se hace un poco pesado Voy a hacer lo siguiente Me tiro Voy a bordear todo esto Si encuentro algo interesante Lo enseñamos Que no Nos vemos directamente aquí A ver si conseguimos Activar Todo este paso Y esta piedra Y esta piedra Vamos a ello Duendecillo ¿Estás preparado? Vale, no iba a hacer eso Pero Ahí vamos Mira la montaña Que bien Los colores Los cambios de árboles Que bonito es todo ¿Os habéis fijado Como en el paraguas lleva la linterna? Que crack A ver si hay que se nota el pelo verde Mira los pajarillos Vuelan No os caigáis encima mía Que os veo venir Que caída Tan larga No esperaba yo Que fuera tan larga Allí está Ese era el nuevo ¿No? No me acuerdo Con toda la nube No lo veo bien Bueno Si no nos matamos Entre caída y caída Madre mía Muchacho Vale Pues lo he dicho Voy a hacer aquí Hemos caído desde arriba La montaña Que locura niño Mira Si esa es la montaña de la luz Pues desde allí nos hemos tirado ¿Qué te parece? Como refleja la nieve Con la luna Madre mía Bueno la cosa Hacemos la pausa Y si hay algo Interesante Os enseño Vamos a ello Bueno pues ya estoy aquí Al final le he utilizado Las piedras Porque Al bajar estaba por aquí Así que he dicho Digo bueno Pues si cojo esta piedra Me voy rápidamente a esta Y ya estamos al lado Así que es una manera de acortar Y no enseñar nada Para Tampoco espolear Así que bueno Vamos a ver Llegamos aquí Construimos el puente Si Que bonito puente Como construido de rápido ¿Os habéis fijado? Soy la caña No por ello Soy maestro constructor ¿No? Bueno Más que maestro constructor Soy la leche Bueno Ahora vamos a ver Dos cofres por aquí Ahora si que tenemos espacio Tres moneditas Seis moneditas Muy bien Seis monedas Mi granja ahí abajo Ya tengo un animalillo Ahí y demás Así que Pues nada Que bien ¿No? Y todo esto Para dos cofres De seis moneditas Espero que las monedas Luego sean bastante importantes La cosa ahora Es intentar activar esto Así que tengo que ir justo Para atrás Y ya venimos a ver Este tramo ¿Cómo conseguimos hacerlo? Yo creo que solo es a través Del puente ¿Vale? Pero vamos a ello Vamos a ello De hecho Voy a activar la misión Vamos para allá Saltamos Pasamos por la granja Voy bien ¿Eh? Que yo soy muy despistarme Perfecto Lo más seguro Siempre Para no dos viajes en balde Por cierto Aquí como veo A quien tengo contratado Si pudiera saberse Vale Vera Brown one Perfecto Está aquí Vera De todas maneras A la granja esta Hay que mandar a alguien más ¿Eh? Yo creo que dos personas Esta granja Tiene pinta de estar muy bien A ver Yo creo que por aquí A la izquierda A ver si me deja subir No Está lo de la pesca Todavía tengo pendiente Lo de la pesca ¿Eh? No me he olvidado Que la otra vez Por no leerlo bien No lo hicimos bien Y tengo que pescar más que él Pero bueno Son cosas del directo Pues nada Vamos por este lado Vamos a ver si Necesito dos pilares más Y creo que tengo Para poder construirlo De todas maneras Lo vemos ahora mismo Perfecto Está Está vamos Calculado al milímetro ¿Tú que me vendías? Muy bien Muy rico Muy frijito Un gatillo Madre mía Si es que te encuentras De todo por aquí No puedo cruzar por aquí No puedo cruzar por aquí Pero me llevo un gatillo Cinco solos Venga Me te vuelvo a tirar al agua Si es que hoy me apetece nadar No me dejan Pero es que hoy me apetece nadar Si mira que se lo digo Dejarme nadar Oye que cúpula más chula Se ve ahí abajo ¿No? Ya investigaremos Ya investigaremos Porque esa zona Creo que es nueva No la hemos visto ¿No? A la izquierda Si justo Todo eso es nuevo De momento Vamos a lo que vamos Al puente Que te distraes Vamos Arriba Cogemos una piedra Por el camino Por aquí no habrá Ningún gatillo ¿No? ¿Algún gatillo Que haga miau? Nada ¿No? Venga Pues vamos al puente Y necesito un pilar más Yo no sé Que mira antes O que puente He pensado que era Una piedra angular Que eso si teníamos Necesito adoquines Mira Vendí los adoquines No sé que puente He pensado que era Pero algún cálculo Me ha fallado Uno más Hacemos uno Pero no pasa nada O si Vale no Perfecto Necesito piedra Eso si Y ahí abajo Hay piedra Son 30 de piedra ¿Vale? Esto lo vamos a farmear En un momentito Como el que no quiere la cosa Piedra 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 Perfecto Uff Bueno pues ya no va quedando Menos de la historia La verdad Bueno esto lo voy a farmear En un ratito Pero a ver Sinceramente Que me veis solo coger piedra Si tuviese algo que contar No aprovecharía ahora mismo Pero como no tengo nada que deciros Pues casi que hago Un cortecillo De estos míos Venga vamos Al pause Bueno pues acabo de terminar De recoger la última piedra Como veis abajo a la izquierda No me ha llevado Mucho la verdad Ha sido fácil y sencillo Me hago una más de regalo Por lo que pueda pasar He estado acercándome Un poquito A la zona De la cúpula De abajo Y he visto Una niebla He visto alguna cosilla más Así que bueno Bueno Parece interesante De hecho aquí abajo Hay una admiración Que seguramente sea De una misión Pero De momento Vamos a lo que vamos A ver Abrete sésamo Ah no Que eso era de otra cosa What? Esto... Vamos a ver Vale Es que hay dos puentes Pegaditos cercanos Uno es el de ahí abajo Y otro es el de aquí arriba Vale, 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 vale Pues espérate Vamos a hacer dos puentes En uno Se me ha ido la olla Sí Pero vamos a hacer dos puentes En uno Porque yo lo valgo En un momento de más Mira aquí Dame maderita de la buena Vamos Que esto ya Sin corte Cuatro Por arbolito Ya van ocho Otros dos Son dieciséis Con lo cual lo tenemos Venga Vamos Y el último árbol más Y así también me vale Para coger alguna semillita E ir plantando Que yo creo que Cuando plantes Todos los arbolitos Que te piden Algo te darán ¿No? Habrá que ver Que premio dan ahí Vale Pues ya tenemos Quince Bueno Ahora sí que sí O sea Esto ya no puede fallar más Vamos a ello No sé Han ocurrido cosas muy raras ¿Vale? Venga Vamos a abrir el puentecillo Ya sabéis Yo dentro de mi orden Tengo un desorden Es lo que hay Un puente de estos mágicos Que guay Como construimos los puentes Eh No era que yo iba a construir Pero es que soy así de guay Me pasan estas cosas a mí Y muy bien ¿Y dónde vamos? ¿Por aquí? Por aquí Vamos por aquí Un cofrecito Tres moneditas más Vale Pues yo creo que desde aquí Ya nos podemos tirar Porque aquí no hay nada más ¿No? Ningún gatito Por cierto Un gatito azul Mientras buscaba piedra Así un poco de todo Y ahora sí Vamos a ese puente Ahora sí Vamos a ser Mira En un momento Dos puentes ¿Eh? Eficiencia Ahora sí Le damos todo Un puente de piedra Esto sí que es un puente En condiciones Ya puede venir lo que venga Que esto es un puente En condiciones Y vamos a ver Que nos encontramos Miro por las esquinitas Por si hay algún gatito Mochila redonda Uh Esto hay que verlo Mochila redonda Mochila elegante Con un diseño particular ¿Te puedo girar? Sí ¿No? Mira Que mochila Pues Muy bien ¿No? ¿No era yo Esto lo que me esperaba? Bueno No era exactamente Lo que yo me esperaba ¿Vale? Pero aquí está Puente hecho Que no se diga Dos puentes en un momento Pero mi duda Sigue siendo El llegar hasta aquí Vale Vamos a hacer una cosa El tema es que nos hemos tirado Y nos ha venido un poco peor Voy a ver si consigo Subir aquí de nuevo Y llegamos ya a la piedra Ahora sí Vamos a por ello Venga Una posita Y volvemos Vale Pues ya estoy en la esplanada Os enseño el mapa Para que lo veáis Y se supone Que siguiendo de frente Allí la tengo Ahí está Vale Pues no era tan difícil ¿Eh? No había que hacer puente No había que hacer historias Pero bueno Así ya íbamos avanzando También con las cositas pequeñas Y a ver que nos pide Hola piedra de la sabiduría Dice Demuestra tu habilidad Esfuerzas de Por traer a las criaturas Que habitan En las aguas de la tierra ¿Cuántos peces quieres? Atrapa peces que sean Uff De más de 22 centímetros O sea que nos vamos de pesca ¿No? Por aquí no puedo tirar la caña ¿No? Vamos a irnos al mar ¿Por qué no? ¿Quién dijo miedo? Vamos a pescar Ahí un pez de suelo En el mar De que sí Y nos vamos a meter hasta el fondo Un poquito más Venga Tú No Un poquito menos Ahí Venga Con la cabeza por fuera Tira la caña Hombre si la tiras hacia la orilla Espera Apunta bien macho Ahí Hacia el fondo del mar Metido hasta el cuello Si aquí no me sale un pez enorme Apaga y vámonos Bueno Parece que tiene buen tamaño ¿No? Venga Más Más Quiero más Pechequini no Más grande Necesito uno de buen tamaño Que ocupe media pantalla Tengo un pez legendario Que eso tenía que ser enorme O sea Este que está aquí grande Era enano Comparado con lo que salió Bueno Ya van cuatro No suelen salir más Así que Dale No Ahora no te hagas el El remolo Venga Trinca ahí Lo sabes Vamos Vamos aquí con el tira y afloja Inquierda Atrás Abajo Cambio de dirección Mirad Mirad Como tira para atrás Como tira Contra más cueste Más grande debe ser Y por lo que está tardando El bichejo en venir Debe ser grandecito Vamos a ver De 16 Uy Pues el pez de la suerte No nos ha dado suerte Venga Siguiente Vamos De 22 tiene que ser Más grande que ese Ese seguro que es De unos 12 Y el otro Pichipicha Vamos Quiere uno grande Uno enorme Venga Uno enorme Va Tres grandes Cualquiera podría ser Y uno chiquitillo A que se lo lleva el chiquitillo Verás Venga Trinca tú Ahí va Me ha hecho toda la trama Uno A que se lo lleva el pequeño Mírale ¿Quieres trincar? Ahí Ahí Pues no era precisamente El que estaba buscando Pero también me vale Va a dar la sorpresa Este va a dar la sorpresa Va a ser el pez que necesitamos Y lo sabe Vamos 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 De 33 Vamos niño Un pez de sal De estos De toda la vida Como el primero que me pidieron En la primera misión No está nada mal Vamos a ver La subida más rápida Al fondo a la derecha ¿No? Vale Bueno Pues ya tenemos Otra puerta más abierta Que eso siempre ayuda Sobre todo Para la zona De los traslados Abajo del todo En el sur No hay Ni una piedra De sabiduría Y necesito Unas gafitas de sol Así que me va a tocar Un día Hacer un viaje Hacia abajo Muy rico De esos de De largo recorrido De los de Ver paisaje Ver mundo Acordarte como era todo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Todo Hay que hacerle todo En esta vida De momento Vamos a entregarle El super pez Que madre mía Ya puedes tener hambre Ya puedes tener hambre A la boca Hombre Mira si soy habilidoso Toma Como no va a estar Liberado un tío Como yo Un tío con el pelo verde Y una mochila redonda Tío Tiene que tener Todos los caminos libres Vale Siguiente No vamos a acercar aquí Podríamos entrar Y demás Hacer el paripé Pero Como vamos bien de tiempo Me voy a acercar A esta zona de aquí Y Nos damos media vuelta Y nos vamos Nos vamos ¿Por qué? Porque yo lo valgo Yo soy así Me muevo por impulsos No funciona así De hecho Vamos a quitar esto De la bruja Lo que me está poniendo nervioso Porque siempre Miro el minimapa Y me va a poner Hacia la interrogación Que está marcada Que en este caso No es así Y por aquí Como os dije antes Mientras recogía piedras Me acerqué Y vi En una especie De cueva Mira que guapo Es que quiero ir allí Tío Me llama Me llama A ir allí De momento Vamos a saltar Por aquí Vale Esta zona Ya es todo nuevo Mira Dos nubes Moraditas Vamos a quitar Primero La de izquierda Vamos a empezar Por la izquierda Ojo ¿Has tirado la caña? Tantas ganas Tienes de pescar aquí Si sale una super sombra Nos quedamos Si no Quito la caña Venga Dos peces más Doy dos peces más Para que salgan Uno Uy aquí ha salido Uno Se ha escondido Nada No Fuera Si no hay super pez No me quedo Vamos a quitarnos la caña Que no vuelva a pasar esto Y vamos a ver Que hay aquí dentro Si duendes Perfecto Vamos Y dale caña Duendecillo Vale Y hemos conseguido No se que hemos conseguido Porque no me da tiempo a mirar Y por aquí se puede andar O me ahogaré O no Vale No me ahogo Pero no me deja pasar más Así que de momento Vamos a seguir cogiendo enredaderas Que ahora me van a venir Muy bien Vamos a abrir esta Que va a liberar el camino Cuatro duendes Perfecto Ahí lo tienes Y para adelante Me queda Una niebla por despejar Pues muy bien Ya la buscaremos No tenemos prisa Por aquí no hay nada No hay gatitos Y llegando aquí Yo creo que va a ser Un buen sitio Eso de la derecha Vale Lo de la derecha Es esto Es el gremio Del cocinero Y demás Olo Que son medusas No será la mega medusa Del universo ¿No? Al loro Que son medusas Y la super medusa ¿No? Porque entiendo Que si me meto Me ahogo Si Cuando sean las pompitas Chungo Que guapo ¿Y si le tiro La caña A la medusa Picará una medusa Un pececillo No hay medusa Otro pececillo A más chiquitillos No sale No sale No sale ni uno grande Medusa Medusa Nada Bueno pues Aquí si que lo vamos a dejar Con esta zona De super medusas Que guapo Como se iluminan Y el Mira Este dondecillo Mira para un lado O sea La otra miraba O el otro miraba Hacia atrás Este mira hacia un lado Si es que no hay manera Mira Ahí lo tienes Mirando para adelante Tú si que sabes Por eso te dejí Bueno por lo dicho Con esta imagen De la medusa Y la nueva constelación Que cogimos Y junto con la luna Esa Que se mueve lentamente Y se va Lo dejamos Nos vamos Y en el próximo episodio Más Chao chao